Varios policías esperaron en el puerto de Moyo Galpa, en Ometepe, a la abogada Yonarqui Martínez para impedirle que entregara medicinas al excarcelado político Justo Rodríguez, denunció la defensora de derechos humanos. Él no tenía medicinas, él no tenía oxigenante, ya no tenía leche. Yo me trasladé, salí a las... exactamente a las 3 y media de la mañana de Managua, entré a la isla, llegué a puerto antes de las 7, embarqué a las 7 y pico de la mañana y llegó a las 8 a la isla. Cuando yo llegué a la isla, había alrededor de 20 oficiales, entre ellos, de la edad. Nos bajaron, nos dijeron que nos estaban investigando por droga y que nosotros traíamos esta cosa en el vehículo. Le dije que no, igual que todo lo que traemos es bajo prescripción médica, igual los médicos que lo están viendo, saqué todito, saqué la leche y me dijeron me tuvieron una hora detenida y estoy bajo investigación, me montaron al ferro, prácticamente a empujar. Explicó que se vio amenazada por autoridades policiales de estar supuestamente bajo investigación por el presunto delito de tráfico de drogas. Eso es parte de investigaciones, yo le tomé fotografía y hice un video donde yo demuestro que yo lo que hago es medicinas y tengo la receta. Si a mí se me procesa por estupefaciente, eso es una completa mentira, como lo que estaba haciendo con todo el mundo, porque yo estoy siendo investigada por un delito que no he cometido solo por ayudar a un ciudadano que fue igualmente lacerada por este señor que está en el poder. Ya es demasiado lo que está pasando con los presos políticos. Hay un escarcelado, hay un señor que está paraplégico y que no se le permita que se le lleven su medicina. Eso es un gran delito de lesa humanidad. Doctora, ¿usted está libre? ¿Viene custodiada a Managua? ¿Va a estar detenida? ¿Qué le dijeron? No tengo idea de lo que va a pasar conmigo, pero sí estoy custodiada por la policía. No sé qué tan peligrosa puede ser Yanarki Martínez para la Policía Nacional que te pueda humedar a un continente de más de 20 oficiales. Marcos Medina, Noticias 12.